autosaves, si no, si el juego, si el mod no estaría programado con autosaves, este mod, no sé boludo, me... me sería una garcha, ¿entendés? o sea, porque me... me... me ripée acá dos por tres no puede ser, miro un segundo el chat, un pelotudo poniendo el van a ser trago el timer y... no, encima no va a salir más acá, eh no salen, me pasó una vez, no salen, no salen, no salen, no salen, no salen, trepar, no salen, trepar, no salen, trepar no, no, no le pucco ¡Gracias!